¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy, como lo pueden observar, les vengo a traer este maquillaje colorido en tonos morados y verdes. Anteriormente, específicamente, el año pasado, yo había realizado un maquillaje con esta combinación de colores. Solamente que el verde única y exclusivamente lo utilicé para la parte del delineado inferior. Pero en esta ocasión, el verde va a tener participación, lo que es en el párpado móvil. Si ustedes quieren que yo realice algún otro maquillaje con alguna combinación de colores en específico, por favor, no duden en dejármelo en su comentario. Y si les interesa cómo realizar este look, entonces los y las invito a que pasemos al tutorial. Como siempre, el primer paso y muy muy importante es aplicar una prebase o primer para sombras. En este caso, yo voy a estar utilizando el de la marca Bisú. Como los colores que vamos a utilizar son bastante potentes, voy a estar aplicando también como base un color blanco que sea cremoso. Y lo voy a estar exparciendo muy muy bien con una brocha en forma de patita de venado. Igual llevando un poco de este jumbo blanco a la parte inferior de mi párpado. Para realizar el maquillaje voy a estar utilizando esta paleta de Profusion, que es la de 143 sombras. Como ven, todas son en un acabado mate. Y vamos a tomar una brocha de difuminar o bien una brocha gordita. Y vamos a tomar nuestra primera sombra, que será en un color entre morado y fuchsia o fucsia. Y como ven, lo vamos a estar depositando lo que es en la cuenca del ojo, tratando de difuminarla muy muy bien. Ahora vamos a tomar una brocha en forma de lápiz, junto con una sombra en un tono morado, pero que sea oscuro. Que como ven, lo vamos a estar depositando en la parte donde se hace el efecto de profundidad. Y nuevamente tomaré mi brocha para difuminar, esto para mezclar los dos colores. Nuevamente vuelvo a tomar la brocha en forma de lápiz, pero esta vez un tono morado aún más oscuro que el anterior. Ya que lo vamos a estar aplicando lo que es en la B externa, para darle énfasis al maquillaje. Ahora como se perdió un poco de la base blanca, voy a estarla retocando un poquito, ya que también quiero que la sombra verde se note. Y ahora en vez de utilizar la brocha, lo voy a estar difuminando a toquecitos con mi dedo. Con una brocha plana voy a estar aplicando lo que es la mezcla de dos tonos verdes. Estos tonos son oscuros y los voy a estar aplicando en la mayoría de mi párpado móvil, exceptuando la parte interna. Como ven aquí viene lo interesante del maquillaje y es comenzar a mezclar los colores. Por eso es que precisamente volví a tomar nuevamente la brocha en forma de lápiz, para que los restos de morado se mezclen un poco con el verde. Para que las sombras no se vean sobrepuestas una sobre otra. Con la misma brocha plana voy a estar tomando un tono verde un poco más claro y lo voy a estar aplicando en la parte interna que faltaba de ponerle color. Ahora voy a estar tomando la combinación de dos sombras en tono vainilla y la voy a estar aplicando lo que es en el huesito de la ceja junto con la brocha en lápiz para dar luminosidad. Ahora vamos a tomar lo que es un delineador de lápiz en tono blanco para aplicarlo lo que es en la línea de agua. Ahora de mi paleta de imitación Naked 3 voy a estar tomando la combinación de dos colores, uno en tono satinado y otro mate, para aplicarlo lo que es en el lagrimal. Ahora voy a estar utilizando de delineador este plumón de la marca Devisu. Al realizar su delineado no olviden hacerlo en el estilo que ustedes siempre lo hacen, pero si quieren hacer algo más dramático pues pueden hacer el mismo delineado que yo, un poco más alargado. Ahora con la misma brocha plana voy a estar aplicando lo que es en la parte inferior, la sombra color morado que utilicé para realizar el efecto de profundidad, así como también las dos sombras en tono verde. Esto con el fin de crear el delineado inferior. Como me salió muy grueso simplemente tomé una toallita desmaquillante y quité el exceso. A continuación vamos a pasar a lo que es la aplicación de rímel o máscara y como siempre voy a estar utilizando esta máscara de la marca Alarga, pero también la voy a estar combinando con lo que es la máscara de la marca Max MSQ. Así en un paréntesis disculpen el horrible manchón en negro que tiene el maquillaje, desgraciadamente mientras estaba realizándolo no me di cuenta de ello, ya está mucho después, pero no se preocupen ya más adelante arregle eso y ese manchón ya no se ve, así que de todas maneras una disculpa. Pero ahora volviendo al maquillaje, recuerden que es importante también aplicar lo que es máscara de pestañas en las pestañas inferiores, ya que esto hará que nuestros ojos se vean más grandes y aparte más despiertos. Y bueno pues básicamente eso es todo el maquillaje de nuestros ojos. Pasando a lo que es el maquillaje de rostro voy a estar tomando una brocha tipo kabuki de forma angular junto con este rubor de la marca de Jordana que es el 34 Toast. Ya que es como un tono café, es perfecto para hacer mi contorno. Ya como saben mi contorno lo hago lo que es en las mejillas, parte de mi mentón, en la barbilla, en mi papada, en mi nariz. Y lo que me sobre ya saben lo aplico un poco en los labios para hacer el efecto de unos labios voluminosos. Para aplicar el rubor voy a estar tomando esta brocha de la marca Marifer y el primer rubor que voy a utilizar es este de la marca Mary Kay en el tono Coral Sunrise. Como este tiene unos destellitos dorados lo voy a estar aplicando con el fin de que cumpla la función de ser un iluminador. Como segundo rubor voy a estar aplicando este de la marca de Jordana que ya es en un tono mate. Es el tono 43 Peach Blossom. Y recuerden que es importante también mezclar un poco nuestro rubor con el bronceador para que el maquillaje se vea más pulido. Y ya para finalizar nuestro maquillaje voy a estar aplicando este labial de la línea dorada de la marca de Jordana en el tono 64 Freak Punch. A pesar de que en la barra se ve un color bastante potente en realidad es un tono nude pero que le da un toque de color a nuestros labios. Esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado y no olviden que los y las quiero mucho y nos vamos a estar viendo para el próximo video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!